La pandemia me afectó porque el sitio donde yo trabajaba lo cerraron y a raíz de eso me volví una vendedora informal. Nancy Mendoza es una secretaria quien se vio forzada a buscar este tipo de empleo informal debido a las consecuencias económicas que dejó la pandemia del COVID-19. He llenado hojas virtuales pero no ha salido ninguna oportunidad a la hora. Más de 3.6 millones de personas entraron en pobreza en Colombia por el impacto de esta crisis de salud, según el Banco Mundial y el Departamento Nacional de Planeación. Tenemos un componente de la alta de informalidad, es lo que genera esa baja red de protección que tenemos que cuando surge una pandemia, la vulnerabilidad de la clase media o las personas pobres o vulnerables caigan mucho más rápido en una situación de pobreza. Pobreza que según expertos Colombia tiene uno de los niveles más altos de desigualdad de ingresos en el mundo. Colombia tiene un desempeño muy bajo en cuanto a la desigualdad intergeneracional, es decir, cómo las desigualdades se transmiten entre una generación y la siguiente. Por esto, el Departamento Nacional de Planeación hace un llamado a fortalecer los programas sociales como ingresos solidarios y devolución del IVA. Focalizando las transferencias y los subsidios solamente en los más necesitados. Mejorando el sistema para identificar pronta y precisamente los más necesitados. Como Nancy Mendoza, millones de colombianos buscan diariamente soluciones para mejorar su calidad de vida. Y me tocó buscar un medio donde ganar dinero por la familia. Según el Departamento Nacional de Planeación, para el 2022 se destinarán 35 billones de pesos para programas sociales como una medida para disminuir los índices de desigualdad social en Colombia. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. Gracias por ver el video.